hola hola amigos cómo están soy su amigo Richard Dalier el mexicano en bélgica y bueno pues estamos en la ciudad de ámsterdam todavía no nos ponemos pachecos ni nos vamos a poner no se preocupe no nos vamos a fumar ni un porro simplemente les vamos a enseñar cuáles son las cosas bonitas las cosas bellas de ámsterdam tenemos un par bueno un trío de youtubers que también son guías turísticos bueno que conocen más ámsterdam que aquí su servilleta y bueno pues el primero de ellos es shelvin que se llama michael pero le dicen shelvin hola hola tienen un canal que se llama viajados también está nuestra amiga paola paola hola y bueno ellos son dominicanos así que pura candela pura y bueno pues por ahí anda grabando el buen amigo wm que a ver le quito la cámara ahí está también lo conocen del canal wm y bueno pues entre los tres entre los tres vamos a estar grabando vamos a estar haciendo todos bueno cuatro aquí estamos todos juntitos y ahí vamos a estar pasando pues todas las imágenes nos van a enseñar cosas bien chidas no todos los lugares que quieran ver pues amigas y amigos si vienen a holanda en este lugar ámsterdam se van a encontrar con una cadena de cafés llamados el bulldog que es ese perrito que está ahí arriba que pueden ver y aquí pueden encontrar pues sándwiches hamburguesas mojitos pero también se pueden echar un buen porro si usted le gusta fumar hierba aquí va a encontrar todo el tipo de hierba que usted se imagina y hasta la que no y es también le van a dar un menú de los tipos de hierba cuánto le cuesta y tienen una cosa muy chistosa aquí se fuma la marihuana con tabaco entonces les ponen el tabaco en vasitos y usted pues se puede hacer su preparación aquí para hacerse su churrazo y ponerse pues bien hay la gente anda bien relax bien tranquila no es porque estén relajados es porque andan heise en la mayoría del tiempo por aquí pues tengo las cámaras a mí me andan grabando pero hay muchos muchos a lo largo de la calle se puede ver como pues hay muchos lugares de este de bulldog que es de lo más popular que hay aquí en holanda señores y señores me acabo de dar cuenta que el museo de cera de madame montuzón está fuera de la actualidad se dedican a hacer las celebridades más grandes en cera y no veo ninguna de un coronavirus ahí y si usted pensaba que no hay cosas mexicanas en amsterdam pues se equivoca señores y señores venden botas de vaquero de piel de cocodrilo así que si se viene a vivir usted a holanda y le gustan las botas le gusta andar bien picudo pues aquí pueden encontrarse sus botonononas señores señores están chidas las botas azules verdes cafés estas que bonitas miren nada más y son y son de caballero por allá andan las chicas las botas de chicas pero hay hasta zapatos tipo bota con pier de cocodrilo para los que les gusta andar bien botudos este tipo de calle citas como la que vemos aquí atrás son de las pues de los callejones tradicionales típicos que se pueden encontrar aquí en holanda que son muy bonitos con sus iglesias al fondo con sus restaurantitos calles realmente angostas y casas realmente chuecas aquí van a ver mucho eso porque las fundaciones de las casas por lo mismo de que toda la ciudad está rodeada de agua pues han perdido su fundación y la mayoría de las casas pues han estado en curva entonces se van a encontrar muchas casas caídas no piense que anda borracho o anda marihuana no las casas están así del lado señoras y señores acabo de salir de esta tienda les voy a dejar las imágenes véanlas ahorita de cómo se ve lo más famoso de amsterdam es o de holanda es el queso no pueden venir a holanda y no probar un buen quesazo señoras y señores y compré unas barras de queso y aprovechando pues a la persona que haya sido el primer comentario de este vídeo le voy a mandar una barra de queso hay uno que se llama pesto verde que es como un zacate verde compré otro que se llama vela italia que es un queso pues como con sabor a italiano chicas se han probado un italiano pónganme a qué sabe si usted se siente bien mexicano pues ahí está el buen jalapeño para que vean hasta dónde jalamos los mexicanos un queso picoso yo lo compré como buen paisa que soy pues dije vamos a probar ese picante a ver si es cierto que muy picante los holandeses y el otro que compré fue uno que se llama trufle son estos cuatro quesos la primera persona que haya escrito un comentario póngame ahí cual quiere y se los voy a mandar este vídeo pues lo tengo que subir antes de que eso se pase y rápido me tienen que mandar un mensaje a través de mi instagram arroba richardalier así me encuentran en instagram si no me sigue suscríbase vaya sígame en instagram y a través de eso pues me mando un mensajito y le mando su paquete de queso a cualquier parte del mundo ya saben no tienen que pagar absolutamente nada yo me me encargo de todo y le hago llegar ese queso holandés hasta allá donde usted esté y esa pues es la casa ahí pues bien amigos este es otro de los canales principales de aquí de amsterdam en holanda y como podemos ver pues hay muchas casas flotantes más de dos mil casas flotantes en todo el país y un dato curioso aparte de las clases flotantes es que muchas veces a las personas que atoran sus bicicletas en estos puentes pues se les han caído o se las han tirado y pues tienen que hacer un mantenimiento constante para poder limpiar estos canales y sacar todas esas bicicletas que se caen y a usted si se le cayera su bicicleta que haría se echaría un clavado o deja que la saque el gobierno el reto que tengo en cada ciudad es encontrarme con restaurantes mexicanos la mayoría fracasan ahorita nos encontramos uno vamos a ver qué tan buena es la comida mexicana en este restaurante se llama steakhouse en mexicanas mexicanas mexicans ok vamos a ver qué tan buena está la comida aquí en holanda hay varios restaurantes mexicanos el primero que bueno pues por ahí podrán ver las fotillos de lo que les pusimos estaba cerrado pero pues nos encontramos también con este venden tapas españolas aparentemente eso sí es muy bueno pero españa no está muy lejos méxico si está del otro lado del mundo lo cual hace muy complicado que la comida mexicana realmente sea buena en cualquier parte del mundo fuera de méxico pero vamos a probar y voy a tratar de ensayar a mis compañeros youtubers a ver si se dejan ok estamos en el restaurante mexicano acabo de terminar un en vivo de política y pues ya nos trajeron la comida que están mis amigos bien viajados comiendo ya nachos no se rinde les da risa ya nos cambió el nombre es que se llama viaja tú por life o algo así viaja tulip pero pues como yo soy medio burro yo les puse viajados y ahí están los nachos le están entrando sabrosos los nachos viajados y comido dominicanos enamorados de la comida mexicana no sé si sepa si a ti te sepa mexicano nosotros no sabe bueno bueno a ellos le saben buenos como nachos así se ven se ven muy ricos huelen muy sabroso vamos a ver hay que nos grabe un poquito de aquí lado sabe mucho mejor que el pez crudo jajaja a ver vamos a ver aquí está toda la salsa ah bueno mexicano coma chile órale vamos a ver si están buenos eh no pica la salsa pero están muy buenos la salsa roja no te pica nada yo no lo siento el picante ya está acostumbrado a un picante muy fuerte exacto traerlo un jalapeño mira esto es puro chile esto es puro chile no es nada más puro chile ni siquiera la tortilla no pica sabe puro jitomate está bueno poco a ti si es de chile a ver a ver a ver déjenme a ver porque yo digo que soy yo vamos a agarrar una papa un punto literal un punto eh ay ya 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 poquito poquito ahí está vamos a ver pica un punto la otra ya completa ay dios mío no sé pica mucho paola es la mujer del drama mi gente así que sigue sale volando saben drama queen así mismo porque no pica no pica no pica ah ya ves no pica este es picante hecho para los holandeses o sea es nada más como que va a picar pero no pica no pica dos veces y ya es todo o sea en verdad podría rellenar le así todo de chile si ven y darte la shelby y van a ver que no se va a enchilar y van a ver que no se va a enchilar bueno no otro ninguno como picante yo pienso pero no picante es que no pica se siente pero no es asesino o sea pica pero no es asesino un toque picante si pero no es la se siente el saborcito de ok tiene picante pero te puedes tomar la botella si no hay bronca jajaja niño dale hablando de mire que es el drama queen y tú que no pica tanto no esa salsa roja pica más y si yo digo que no pica porque no pica ahora esto es una sopota de frijol a ver vamos a ver uy se ve deliciosa eh ya me quedo fría pero si esta rica eh miren la sopa de frijoles esta muy buena hasta el momento este restaurante mexicano aquí en amsterdam si pasa la prueba la verdad muy rico el chorizo muy bien hechecito vamos a sopearle ahí a los frijoles como en méxico mmm esta rico unas buenas tortillas hechas a mano no hombre sería lo máximo jalapeños bueno tampoco pican las fajitas si vienen a este lugar en verdad tienen que probar las fajitas porque es lo más delicioso de todos los platillos las fajitas son lo mejor de hecho podría decir si me cierran los ojos podría decir esto lo hizo un mexicano con productos mexicanos realmente sabe a lo que es una fajita hecha en méxico es realmente espectacular y es realmente exquisita fascinante 100% recomendable no hay más que decir es lo mejor la mejor las mejores fajitas que he probado en los 5 años que estoy aquí en bélgica son en este lugar entonces si realmente valen la pena las fajitas mmm muy rico pues bueno amigos espero les haya gustado este vídeo de lo que es amsterdam voy a hacer más vídeos de lo que es holanda vamos a ir a diferentes ciudades a diferentes pueblos ojalá les haya gustado si así fue no dude darle click a ese botón de suscríbete que está ahí en la parte de abajo de darle ese dedito arriba y de suscribirse a los canales de mis buenos amigos WM y de los amigos viajados que pues por ahí les pondré también los links en la parte de abajo en la descripción de este vídeo nos vemos y nos vemos en el próximo nos vemos y nos vemos a caray ya me estoy repitiendo yo creo que tanto oler esa hierba que se fuman aquí todo el tiempo ya me puso fuera de la cabeza no se olviden y nos vemos en el próximo vídeo bye y y y y y y y y